El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días El silencio nunca es camino, el rap es la voz Oh no, nada es eterno, nadie es eterno Oh no, todo lo que empieza se acaba, el día muere con la madrugada Que sabemos pasa, no vuelve nada al ver un ser querido en su última morada Cuando matan a tu parcero del alma, los recuerdos te hacen perder la calma La pérdida de un amigo o un familiar, entre más cerca no es más duro de asimilar Un amigo quedó en medio de un ponche, otras personas quedó debajo de un poche Conocido terminó en la quebrada, cuerpo destrozado y cara desfigurada Trocó un patriota, lo entierran a la guerra, matándonos entre pobres de la misma tierra Un amigo fue víctima de la negligencia, los tristes caminos, perdón e ineficiencia El barrio que muere le hacemos colecta, la falta de dinero a este dolor aumenta Es cruel pero soy demasiado realista, de esta canción también seré el protagonista El hombre es el que hace la muerte cruel, es el único animal que mata por placer Hay accidentes que ya están por suceder, y otras muertes que no se pueden ni entender Se me fue un amigo señor, mi hermano partió con dolor Allá nos veremos tú y yo, donde no sabemos guayo Se me fue un amigo señor, mi hermano partió con dolor Allá nos veremos mi hermano, donde no sabemos Allá parcharemos los dos, allá jugaremos los dos Allá cantaremos, allá nos veremos Oh, la, 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 la guitar solo Se me fue un amigo señor Nobel de Paz al fundador de éxodos masivos Se me fue un amigo señor El negocio mas cruel del mundo llamado Pazos Positivos Se me fue un amigo señor Cobrando por sus cabezas vale mas muertos que vivo Se me fue un amigo señor Matando inocentes haciéndolos pasar por subversivos Se me fue un amigo señor Revolucionario y fin en la producción y en el este Se me fue un amigo señor La gente de audio directo con su música no miente Se me fue un amigo señor Leo calavera bonitando el sentimiento Se me fue un amigo señor El barracán, el barrio es para dos en el cuento Se me fue un amigo Matando en el cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.